hola a todos amigos del boom beach bueno hoy vamos a compartir otra vez la fábrica de guerra vamos a ver cómo está bueno veo que pusieron demasiados termotanques pero bueno no es la primera vez bueno del lado izquierdo tenemos bastantes lanzacohetes por el lado derecho se ve un poco más vacío el camino así que yo digo que entremos por la derecha creo que va a ser un poco más sencillo que entrar por la izquierda a ver bueno lanzacohetes hay que quitarlo este lanza llamas no va a llegar esta mitad ahora hay que quitarlas y los morteros también también y aquí mortero no llega el como el como ya no va a llegar creo que esos esos cuatro y el lanzacohetes por este lado hay que sacarlo sí o sí bueno 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 entonces primero entramos con la capitana para hacer la limpieza le vamos a mandar bengala directamente al lanzacohetes a ver si se detiene ahí perfecto y rápidamente es volverla a tapar para que no 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 se las de quien ahí está bueno listo el primero el primer lanzacohetes ya quedó fuera bueno espero que quede fuera bien ahora vamos a tirar a la metralladora y bueno aquí es volver a tapar rápido perfecto y vamos a quitar la otra metralladora también y bueno ya van a liquidar a la capitana no importa no importa ya este si si la liquidan aquí voy a quitarme a las minas y a ver qué más y le voy a disparar estos morteros aunque no sé si hace falta pero ya que me queda energía luego ya lo voy a le voy a disparar y nada más bueno nos retiramos nos retiramos vamos a ver cómo quedó bueno tenemos los morteros que le quedan 14.000 de salud todavía vamos a quitarlo y luego sería colocarse delante de este gancho bengala del cuartel y yo digo a tres congelaciones sería uno agarrando conmocionador lanzallamas y ametralladora la otra congelación es a los tres lanzacohetes de arriba y a los tres lanzacohetes de abajo la tercera congelación y nada más y bueno el camino es con humo por este lado como pueden ver cuidado aquí con el láser vamos a hacer camino recto por todo este caminito que hay aquí entre defensas y nada más así que vamos a poner a la sargento brics vamos con orden de batalla y vamos a terminar esto primero vamos a quitarnos los morteros que ya estaban casi muertos así que vamos a quitarlos de una vez listo ahora sí vamos a entrar y ya saben cuidado aquí con él con el láser bueno una vez que ya estamos todos aquí nos empezamos a ir para arriba hay alguna azúcar se abrieron pero no importa solamente se abrieron unas tres las tres rebeldes ahora sí de aquí como le decía atrás adelante el gancho y aquí va a ser bengalada al cuartel ya bueno y las tres congelaciones una dos tres congelaciones tiré nada más y nada esperar aquí un momento y listo listo fábrica bueno si hacemos bien las tres últimas congelaciones no vamos a tener problema no hay que no hay que llevar mucha más energía solamente nos tiene que alcanzar para las tres congelaciones y activar la habilidad de la sargento nada más vamos a ver cómo es cómo son las últimas congelaciones lo voy a dejar ahora para que lo vean así ustedes no se equivocan al momento de congelar bueno como le había dicho primero al cuidado con el láser vamos ahí hasta el final bueno aquí bengala al cuartel y ahí pueden ver la congelación lo voy a poner en cámara lenta cómo va la primera congelación agarrando como llenador ametralladora y lanzallamas ahí va la primera esa es la congelación ahí agarrando ametralladora como llenador y lanzallamas esa es la congelación más importante para que no perdamos ningún azúcar tan rápido y luego bueno arriba los lanzacohetes y la tercera abajo como les había dicho solamente esas tres nada más y esperar y bueno así se termina la fábrica en dos ataques no estaba muy complicado hoy nada espero que les sirva a ustedes espero que les haya gustado el ataque nada les mando un saludo y nada nos vemos en el próximo video ¡Gracias! 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 ¡Gracias!